En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que con María nos invita a ser hijos e hijas de la luz, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi Señor me quita el cargo? ¿Cabar? No tengo fuerzas. Pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su Señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi Señor? Veinte barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota trescientos. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. En un mundo tan corrupto, donde tantas personas hacen mal uso de su servicio, quisiéramos sentirnos animados, a pesar de lo tentador de las oportunidades y privilegios que son efímeros, a seguir los pasos de María y de Jesús como hijos e hijas de la luz. Normalmente, por ser hijos de la luz, no somos astutos, ni sabemos engañar, mentir, como otros que parecen profesionales de la estafa y del abuso. No obstante, de la mano de la Virgen hoy día, al iniciar su mes bendito, quisiéramos renovar ese anhelo de estar siempre con nuestras lámparas encendidas, porque no hay nada oculto que al final del día no llegue a saberse. Y además, poniendo en lo alto la luz que hay en nosotros, muchos que están en la oscuridad también se sentirán atraídos a aquel que es luz sobre toda luz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen, cuyo mes hoy día iniciamos, les bendiga, especialmente a cada comunidad orante, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.